¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a ser a la corregidora de la Independencia de México. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, pequeños artistas. Vamos a comenzar con este dibujo y voy a empezar en el centro del papel arriba. Vamos a hacer una pequeña sonrisa y le podemos poner dos pequeñas rayitas al final de la curva para marcar las mejillas. Ahora vamos a hacer los ojitos y yo los voy a hacer con dos óvalos que están junto a la boca. Ustedes pueden cambiar la forma de los ojos si así lo quieren. Yo los voy a rellenar de negro. Y aquí a los lados le voy a poner dos pequeñas rayitas para pestañas. También encima le vamos a poner unas cejas pequeñas por arriba de los ojos. Vamos a marcar donde empezará el cabello y voy a empezar de aquí del centro, voy a ir hacia arriba y voy a poner un puntito. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Voy a poner aquí mi dedo y voy a poner aquí un puntito junto al dedo. De este lado igual vamos a poner el dedito y vamos a poner aquí un puntito. Ok, y esto nos va a ayudar para guiarnos. Ahora vamos a ir de punto a punto haciendo una curva y parece como una gran letra U que va alrededor de los ojos y hasta llegar al otro punto. Ok, ahora sí ya tenemos la parte de abajo. Vamos a hacer el cabello y voy a hacer una curva que pasa cerca de los ojos y aquí me detengo y aquí hago otra que baja. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer una curva por arriba del ojo y luego aquí baja. Ahora vamos a hacer la cabeza y vamos a ir de este punto a este punto haciendo una curva y esta curva es grande y pasa por arriba de esta curva que hicimos aquí. El cabello lo tiene arriba en un comochongo y vamos a hacer primero el moño que tiene sobre la cabeza y voy a empezar haciendo letras U de cabeza. Vamos a hacer aquí cuatro. Así. Y vamos a hacer ahora sí el chongo que sale de la primera letra U y se conecta a la última letra U. Muy bien, vamos a continuar ahora con el cuerpo y lo primero que vamos a hacer es marcar el cuello y voy a hacer una pequeña letra U aquí en el centro. Después vamos a hacer una más, vamos a hacer esta letra U doble para marcar el cuello de su chal que tiene puesto. Y vamos ahora a marcar los hombros, vamos a ir de esta esquina hacia abajo y de esta esquina hacia abajo. Ahora voy a hacer una curva que va a bajar de esta esquina aquí y me voy a detener antes de llegar al centro. Igual aquí dejo un espacio y hacemos una curva. Aquí en medio de este espacio que dejé voy a hacer una letra U de cabeza más o menos grande. Y estoy pasando un poquito las líneas que hice de los hombros. Esta línea se va a unir aquí con la letra U y esta también. Aquí adentro voy a poner algunas líneas pequeñas y cortas, pueden ser de diferentes tamaños, así. Y esto va a marcar la tela. Adentro de esta letra U voy a hacer lo mismo, voy a poner algunas líneas aquí para marcar los pliegues de la tela. Aquí en el centro después de la letra U vamos a marcar la carta que tiene en su mano. Voy a empezar del lado derecho y voy a hacer como una letra V del lado. Esa será la esquina de la carta. Ahora vamos a continuar con la parte de arriba y voy a extender esta línea. Y voy a ir hacia abajo. Ahora vamos a hacer la manita que está deteniendo aquí y de la esquina voy a hacer primero una letra U del lado. Vamos a hacer una más. Y voy a hacer dos más que van a ser más pequeñas. Se va a ver así, vamos a poner aquí una y dos. Por aquí encima voy a hacer solamente una curva. Y ahora vamos a hacer el brazo. Voy a hacer de aquí una línea que va hacia arriba y esta también igual va hacia arriba hasta llegar cerca de la otra. Y aquí vamos a cerrar. Aquí le vamos a dibujar la manga y solamente voy a hacer una y dos líneas. De este lado vamos a marcar el cuerpo y lo primero que haremos será una pequeña rayita más o menos a la altura de esta. Y aquí voy a cerrar esta parte de su chal. Vamos a conectarlo con la carta, solo las dos líneas de afuera. Ahora sí vamos a conectar esta aquí. Y aquí abajo del brazo si aún tienes espacio se verá otra línea. Ahora sí podemos terminar la carta y de esta esquina voy a cerrar hacia acá. Y en el centro le vamos a hacer un triángulo que pasa muy cerca de los dedos. Ahora voy a continuar con la falda y voy a ir en esta esquina un poquito hacia arriba y vamos a hacer una curva que baja. Y la otra curva va a salir de aquí detrás del brazo y voy a tratar que se detenga a la misma altura. Para este brazo solamente vamos a hacer aquí abajo un pequeño rectángulo para la manga y el brazo solamente va a bajar aquí con una curva. Vamos a unir estas dos aquí abajo y voy a hacer una línea curva y si se mueve un poco está bien porque es tela del vestido. Y le vamos a poner algunas decoraciones. Voy a hacer una línea curva que va hasta el otro lado y se va a ver así. Vamos arriba y abajo, arriba y abajo hasta que lleguemos del otro lado. Vamos a hacer que la mascada del chal salga por debajo y vamos a imaginar que esta línea cruza por atrás y sale. Ahora imagino que esta línea igual cruza por atrás y sale y se conecta. Y por último, esta falda es muy grande así que cubre sus zapatos pero le voy a poner más decoraciones aquí abajo a su falda con pequeñas letras U que van en toda la parte de abajo. Por último, aquí arriba nos faltaron las orejas así que voy a hacer dos letras C aquí con una rayita y de este lado igual dos. Una letra C y una rayita. Y listo, terminamos este dibujo que es Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Es un personaje muy importante de la Independencia de México. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó mi dibujo de Josefa Ortiz. Aquí le agregué unas chapitas al final con un lápiz de color rosa solo haciendo círculos muy suavecitos. También agregué algunas sombras en este sobre para que se viera un poco de volumen con un marcador gris muy clarito. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!